Ven a hacer conmigo este rico chocoflan. Necesitas 340 gramos de azúcar, aparte 280 gramos de harina, 60 gramos de cocoa, una cucharada de polvo para hornear y de bicarbonato, 240 mililitros de aceite, 370 mililitros de leche, al cual le vas a poner un chorrito de vinagre, también 2 huevos y vinilla. En la licuadora vas a poner una lata de leche condensada, una lata de leche evaporada, 190 gramos de queso crema y 4 huevos y vas a licuar muy bien y apartas. En la batidora vas a poner 2 piezas de huevo y vas a batir muy bien, ya que haya esponjado y cambiado su color, vas a ir poniendo poquito a poquito el aceite. Ya que hayas terminado de poner el aceite, le vas a poner tus polvos tamizados, es muy importante para que no tenga nada de grumos. Al haber terminado de ponerle los polvos, le vas a poner la leche, pero pon tu batidora en velocidad baja para que no te vaya a salpicar. Ya que haya quedado muy bien mezclado, vas a poner el azúcar. Y una cucharada de vainilla. Y vas a mezclar muy bien. Mira nada más que bonito se ve esta mezcla de chocolate. Al final que pones el azúcar y la vainilla, que son los últimos ingredientes, vas a batir solamente por un minuto más para que se incorporen muy bien todos los ingredientes. En la estufa vas a poner un sartén con una taza de azúcar para hacer el caramelo. Ya que esté bien hecho, lo vas a poner en tu molde donde vas a hacer el chocoflan. Después de poner el caramelo, vas a poner tu mezcla de chocolate y después la mezcla del flan. Llevas al horno a baño María. Y ya que esté listo, dejas enfriar y al otro día lo sacas para ver cómo quedó. Nos vemos mañana.